Mezclas para mechas color beige cuando el cliente suele pedirnos un color para sus mechas y nos enseña ese color o que le dijeron mira pide un color beige que es el color de moda es lo que normalmente se usa y nos piden este color beige bueno hay que pensar que el beige es una mezcla de dorado y ceniza pero con mayor presencia de dorado ok entonces qué es lo primero que tenemos que hacer cuando se trata de mechas buscar la aclaración ideal es decir lo primero que tengo que hacer es ver cuánto tengo que decolorar esa mecha y dentro de la decoración yo voy a llegar a diferentes niveles puedo llegar a un nivel 7 rubio puedo llegar a un rubio claro a un rubio muy claro o un rubio extra claro inclusive y cada altura de rubio a la que llego siempre me va a arrojar un color escondido ese color escondido lo conocemos como fondos de aclaración este fondo de aclaración cuando llegamos a una altura de claridad 7 va a ser con presencia de anaranjado y amarillo 743 si llegamos a una altura 8 va a ser un amarillo 83 si llegamos a una altura 9 va a ser un amarillo claro 9,03 y si llegamos a una altura 10 va a ser un amarillo muy claro 10,03 ok entonces de estas cuatro claridades que vamos logrando en la decoloración de los cabellos que me van a ser de mucha utilidad para mis mechas tengo que pensar que lo más usado siempre van a ser tres ok tres aclaraciones que son las que más se van a usar es decir tres fondos de aclaración dentro de los más usados el 8 que viene a ser un 8,3 amarillo el 9 que viene a ser una altura 9 que va a tener un fondo de aclaración amarillo claro 903 y luego el 10 como máxima aclaración que va a tener un fondo de aclaración 10,03 que va a ser un amarillo muy claro entonces voy a tener clientas que van a solicitar su color de mechas en la claridad 8 otras que van a pedir claridad 9 y algunas que van a pedir lo máximo de claridad que es el 10 entonces hay que estar preparados para que si lo que voy a hacer es un tono beige entonces saber que debo aplicar en función al fondo de aclaración obtenido ok y eso nos lleva a que si recibimos una clienta que nos pide como claridad de un 8 o sea quiere un color beige o sea un 8,31 estaríamos hablando que el fondo de aclaración este obtenido en este caso sería un 8,3 y si mi fondo de aclaración es 8,3 con un reflejo principal dorado entonces tengo dos opciones o puedo aplicar un 8,31 directo y que va a tener igual ese color principal dorado como quería y el secundario ceniza o de lo contrario aplicar un 8,7 también ¿por qué? porque el 8,7 está formado de 8,3 y 8,1 por lo tanto tengo 8,3 y 8,1 en partes iguales pero ese 8,3 se va a juntar con el fondo de aclaración que también es 8,3 y voy a tener el doble de 8,3 por lo tanto va a ser reflejo principal y nuevamente me quedaría 8,31 entonces tiene dos opciones o uso 8,31 directo o uso 8,7 que está formado por 8,3 y 8,1 muy bien ahora otra de las opciones sería aplicar tres cuartos de 8,31 ok tres cuartos de 8,31 y ponerle un cuartito de 8,2 ok y para qué tendría que ponerle un cuartito de 8,2 para darle un toque un toque nada más de neutralización para que no haya tanto dorado entonces podría controlarlo con un cuartito de 8,2 para quitarle un poquito el dorado y me quede un 8,31 que se vea con más naturalidad pero eso depende obviamente de mí porque si yo quiero que el dorado se me vea bien y se me note entonces no le pongo el irisado entonces otra opción sería poner tres cuartos de 8,31 y 8,7 como ya lo expliqué y mezclarlo con digamos en vez de poner 8,2 ponerle un octavo de 8,1 y un octavo de 8,4 perdón y esto me daría la opción también de darle un toque de naturalidad ya que estoy dándole un toque de marrón a ese 8,31 como para bajarlo ligeramente y me queda un 8,31 que también se vea de manera muy natural ok muy bien luego qué pasaría si recibe la cliente que quiera altura 9 el 9,31 entonces ahí hay que pensar que el fondo de aclaración va a ser 9,03 como en este caso entonces el tono aplicado sería 9,31 porque el fondo de aclaración va a ser dorado que es un fondo de aclaración amarillo y el amarillo está como reflejo primario ¿no? entonces una opción sería poner tres cuartos de 9,31 ok y si yo no quiero que en lo absoluto interfiere el fondo de aclaración porque si yo pongo 9,31 sobre mi fondo de aclaración 9,03 lo más probable es que el resultado sea 9,37 porque se está juntando reflejo de medio kilo dorado con reflejo de medio kilo ceniza y forman un mate entonces tendría un 9,37 pero entonces si pongo tres cuartos de 9,31 y un cuartito de 9,2 neutralizaría ese fondo de aclaración y mi 9,31 me quedaría tal cual como quiero que me quede ahora si no tienes 9,2 ponle mitad mitad el 10,2 y 8,2 que en este caso sería poner un octavo de 10,2 y un octavo de 8,2 ahora recordemos que un cuarto tiene dos octavos ok es decir un cuarto en un tubo de 60 gramos un cuarto tiene 15 gramos y si yo parto esos 15 gramos en 2 son dos octavos cada octavo pesa 7,5 gramos entonces poner un octavo de 10,2 más un octavo de 8,2 es poner 7,5 gramos de 10,2 y 7,5 gramos de 8,2 y eso me va a dar 15 gramos de 9,2 para neutralizar el fondo de aclaración ahora ¿qué pasa si no tienes el 9,31? porque puede darse el caso de que no lo tengas en ese momento y solo tienes 8,31 entonces te sugiero aplicar en partes iguales 8,31 más medio de 10 y así vas a obtener tu 9,31 que estás buscando y luego le puedes poner un cuartito de 9,2 si lo tienes ¿no? el anterior dije 10,2 y 8,2 para formar el 9,2 pero si no lo tienes lo aplicas acá un cuarto de 9,2 y vas a tener el 9,31 que tanto está deseando tu clienta ¿ok? ahora ¿qué pasa si recibimos a la clienta cuyo color es también quieren hechas color beige pero a altura 10 10,31 y no todos también a veces tienen el 10,31 algunas marcas sí pero normalmente difícil encontrar el 10,31 ¿no es cierto? entonces acá hay que pensar primero que mi fondo de aclaración es 10,03 ok si lo tengo el 10,31 podría aplicarlo el 10,31 de manera directa pero acuerdas recuerda siempre de que corres el riesgo de que el color se vea dorado ligeramente verdoso ya que el 0,1 con el 0,3 van a crear ese 0,7 que te comenté en el ejemplo anterior muy bien entonces la mezcla que te voy a sugerir es poner tres cuartos de 10,31 y el otro cuarto lo podemos poner de 10,2 ¿ok? ¿por qué un cuarto de 10,2? porque ese cuarto de 10,2 me va a permitir neutralizar el reflejo que arrojó la decoloración o sea el fondo de aclaración para que me quede el 10,31 limpio ¿ok? ahora pero Pedro 10,03 lo neutralizo con 10,02 claro si fuera un tubo contra un tubo o un tubo contra el fondo de aclaración pero como solo estás poniendo un cuarto hay que cargar más de reflejo ese irisado y ponerle en vez de 10,02 ponerle 10,2 ¿ok? muy bien ahora si no tienes el 10,31 te sugiero poner tres cuartos de 10,3 más un octavo de 8,1 ahí nomás ya formaste tu 10,31 ¿ok? pero faltaría un octavo porque tres cuartos más un cuarto es un tubo ahí hay tres cuartos más un octavo faltaría un octavo exacto ese octavo le vas a poner de 10,22 pero no es demasiado utilizado para el 10,03 no porque es un octavo y un octavo es como poner un cuarto de 10,2 que te expliqué hace un momento entonces le pongo un octavo de 10,22 para neutralizar ese 10,03 de mi fondo de aclaración y ahí va a actuar tres cuartos de 10,3 más un octavo de 8,1 que han formado el 10,31 si es que no lo tuviera ¿ok? y vas a tener unas mechas reich preciosas y tu cliente obviamente va a quedar feliz con el resultado ¿muy bien?